bueno leito el dúo sin skin tiene que ganar una partida hoy si o si boludo ah vale que pregunta hoy se gana fuerte ah vale cuando las cosas empiezan mal terminan bien eso lo dijo darwin ah no que ve no me puso un head amigo le mante el dúo esta aca lo prende a fuego la casa mira le quite 10 a uno le hiciste daño no? si si le hiciste daño oh lo mate amigo viste que se sigue esta poronga se cago que va esto negro yo me quemo? si me quemo si 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 te revivo de nada si o espero revivio revivio mientras los otros estan peleando ahi donde se quemo el chabon estaba lleno de loot mira la pancita de aca oh amigo hay una banda si 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 le quite 44 a uno en blanco ah y lo derribaron bueno ah casi lo mato lo taparon le quite a otro 22 en blanco chavo son re nuevo esto o soy re pro yo me paso un tiro al lado chau le escuchan los pasos muerto muerto queda otro lo voy a ver aca no 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 que hijo de puta atrás de la puerta estaba el negro culiao salio para afuera lo mata lo mata esta retocado no mentira no le toque ni un tiro pero vos lo mata bien ahi genio con ansiedad tuvimos el dodo cordobés clave mal sin skin y sin skin claro porque somos argentinos entende la pobreza siempre al 100% no vale 120 de pin no tenemos skin todos jugan todo loco mal que no ayer estaba jugando con uno de guatemala viste y le digo porque agarre un francotirador de los cerrojo pero morado y yo flashe que era otro fusil viste osea otro rifle y le digo estos son de los que de los que disparan ta 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 y el chabro me dice si si de esos y le digo boludo si te dije dos cual de los dos si mira todo el loot que hay ahi si si pero hay dos guachines por eso estaba bien estaba volando uno si si a amigo no le pegue ni un creo que son los mismos boludo atrás viene por la zona el negro guarda ah no te asome tanto que pegan reiki que no que me mate la zona que le doy el loot a el que no que no es que twitch o venis con fama de otro lado o tenes que tener alto cote ahi para como el coscu todo eso que empezaron ahi claro le pegue todo el estero ah esta retocado guarda guarda uff tetita jaja te he disparado con un escopito de alla del negro lo viste? si uuuh bueno asi nooo ocho de vida tenia ay no cuarenta le hice jajaja toma putota se la viva se esta curando si es que atrevio se manda un escudo jajaja no tengo mucha cosa porque si no me la hago el loco lo habra ido a revivir? no creo que esta ahi enfrente oh me dio eh la punte anda oooh si viene viene saltando no? ah que hijo de ramista nooo vengo con fe acá tenes minecraft? no no lo descargue yo no lo descargo porque ya lo tengo jaja jajajajaja amigos esa frase es re mítica en youtube si como? No, disparo a un negro No, no, no De la casa de enfrente Lo rompeé con la cosa El chabón Mal O sea, primero quise poner el pico Pero se me seleccionó eso Pau, matado a uno Uh, estaría claro Uh, es re prueba encima 48 le hice 2 3 heads yo le pegué amigo Está re en blanco el negro Está en el techo ese Ah, no Con ansiedad, tuvimos Y viste que tiene dos 2080 Ese es el reverendo pedo Mal Y dice Eh, me andas mal para grabar Así que uso el otro ordenador Que mierda boludo Que te va a andar mal boludo Te andas mejor directamente Boludo, pero como puede decir eso bolude, no? Es que son re detallistas con el Que esos jugazos Mal, los españoles siempre tuvieron primera calidad Si Nosotros estamos re acostumbrados a jugar con Chotadas boludo Claro En cambio allá siempre tuvieron mouse logitech Viste, tuvieron siempre lo mejor Si, si Por dos pesos que les sale a ellos Si, si En cambio acá en latinoamerica Siempre chino las cosas Nazi Claro, re trucha ¿Chino? Ahí te acompaña Se fue, se fue, a la derecha 117 le saqué Un tiro le queda, ah, le hice 2 de 25 112 112 le saqué con la copita chota esa Ahí hay un negro Le saqué a 22 azul Ah, estas a TR No boludo, estoy ido ya Allá mira Acá, acá hay un Ah, le dimos el mismo Y otra ahí En la casa En... Ahí ven un ciego Ah, como le voy a dar tanto tiro 8 de bala 20 Ah, me quedan 2 balas Ah, dale Uh, hijo de puta Se va a quedar sin balas Se va a quedar sin balas ¿Viste? Si, si Pero ahora recarga y chabón Oh, ahí vino Ay, le saqué una secó Ay, le saqué unos 66 azules A ver si me escapo No Lo piquemos a ese, eh Si viene para acá Este, este, este Dale más Dale más Dale más A la bosta Agarra el cofre ese de ahí Yo agarre el otro Dale Tira unas bengalitas Para allá Para allá Mmm, acá abajo Hay uno atrás de la gasolinaria Ah, arriba de la gasolinaria Me tiraron con un coso a uno de mis bots Ehm Hay un duo ahí Si, si Vamos el camión, vamos el camión No No Venía haciendo zig zag, boludo Y justo me pega, boludo Mira que tenía el tocote Ehm, igual tengo 20 de vida Ya fue, ya Chance No No Uh, estoy hecho Vamos lo mismo que haces antes, ¿no? Que sigla, arriba a bajito Ahí, agarremos los baules Nos preparamos bien Y siempre al frente hay quilombo Vamos al frente de una, ¿qué tal? A la mierda que hay gente, ¿eh? Hay mucha gente Uh, 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 uh Tres, 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 eh Cuatro Cinco Cuatro en esta casa Mateo uno Un escaro, boludo Hazlo acá, hazlo acá Un escaro No Si hace el bot No, si hizo el bot Me hizo el Biter Una pistola Cuatro de vida Lo dejo, hijo de puta Era el mejor combre que había encontrado en algún año Jajajajaj ¡Suscríbete!